La delegación del Ministerio de Defensa en Melilla ha celebrado sus 20 años con un acto en la Ípica. Personal de la delegación recibió condecoraciones y también lo hicieron reservistas del ejército y entidades colaboradoras, como es el caso de la UNED. Durante la ceremonia se entregó un premio a los estudiantes de bachillerato que participaron en el concurso Carta a un Militar Español. El jurado del premio, en el que estuvo presente un periodista del Faro, eligió la redacción de Sihan Butaibi, alumna del Instituto Juan Antonio Fernández. El acto estuvo presidido por David Santos, secretario general técnico del Ministerio de Defensa, quien destacó el trabajo de los soldados españoles en misiones internacionales y agradeció el cariño de los merillenses a los militares. El delegado de Defensa, coronel Óscar Delgado, pronunció el discurso que puso fin a la ceremonia. Por su majestad, el rey. El delegado de Defensa, coronel Óscar Delgado, pronunció el discurso que puso fin a la ceremonia.